También con ustedes en www.capital.p ¿Qué quejas tienes del servicio de agua potable en tu ciudad? En todo el país, llámame gratis al 0800 24 802 porque yo estoy con Silvia Cardó que es la jefa de la plataforma de atención al usuario de la Sunas y con ella vamos a resolver muchos inconvenientes de los usuarios que a veces no saben cómo hacer problemas frente a sus incomodidades que tienen el servicio. ¿Cómo estás? Sí, hola Eduardo, gracias por este espacio. Hay que indicar también que estamos en la semana del Día del Consumidor. En esta semana vamos nosotros a seguir pidiendo de repente más indicaciones, más detalles. ¿Qué tiene que hacer la gente cuando tiene estos problemas de reclamo? ¿Cómo actúa inmediatamente Sunas? Es muy importante que el usuario se informe. Muchas veces queremos hacer el reclamo pero no nos informamos y no siempre canalizamos adecuadamente el reclamo. Todos los reclamos se hacen ante la empresa de agua si tuvieran algún problema con la facturación. Se da palo en este caso, ¿no? Se da palo en Lima. Veo que están en diferentes ciudades, casi todo el país, en todo el país. Entonces pueden acudir a la empresa de agua de su jurisdicción y hacer el reclamo. Si es una facturación elevada, un cobro adicional que le están haciendo en la facturación, hay que hacer el reclamo formal. No lo hagan por teléfono. De esta manera van a estar ámparas. Un escrito sencillito que lo pueden hacer a manuscrito y eso automáticamente va a ingresar como reclamo y va a quedar suspendida la facturación. O sea, no tienen que pagar, no se van a ver obligados a pagar esa facturación. No existe y nunca ha existido, no hay un amparo legal que diga que tiene que pagar para luego reclamar. Muchos usuarios tienen esta creencia. Pero es que te hacen creer eso. La empresa lo dice. Claro, para que tú pagues, te dice, no, primero paga y después reclamas. Tengo que decirlo, sí. En cuanto al servicio... Pero es que es verdad, Silvia, porque si tú no pagas, además te van a cortar el servicio. Sí, pero, ojo, hay que hacerlo a tiempo. Lo que pasa es que, digamos, ahora que estamos en marzo, no podemos reclamar una facturación de diciembre que la tenemos pendiente para recién... Lo puedes reclamar. Se puede hacer. Pero, ojo, que ahí sí se arriesgan a que le corten el servicio por ese mes de diciembre y por este que se venda. Es que acumula, pues. Claro, no debe acumular. No se debe hacer eso. Pero el usuario tiene 60 días de plazo contado de la fecha de vencimiento del recibo. Perfecto. Ahora, si yo, que tengo fugas de agua, y sé que mi facturación hoy, por ejemplo, marzo, el anterior febrero es de 150, y si sé que tengo fuga y me viene de 300, obviamente tengo que hacer una inspección interna de todas mis conexiones para luego presentar un reclamo y tener un dato que me puedan dar estadístico bueno o malo. Sí, pero, ojo, ojo, si hay una fuga interna, es muy probable que lo pierda el usuario. Lo que pasa es que la responsabilidad... Por eso te digo que el usuario tiene que hacer un saneamiento interno de toda mi tubería, toda la grefería, para evitar, claro. Reparar para que no vuelva a salir un recibo elevado. Eso es uno de los casos más comunes que hay, ¿no? Más comunes, exactamente. Y, por supuesto, la empresa le dará una respuesta ante un reclamo comercial, una respuesta que el usuario también lo puede impugnar. Si no estuviera conforme, puede impugnar ese resultado en apelación, por ejemplo, y eso automáticamente la empresa lo va a elevar a SUNAS, para que sea el Tribunal de Solución de Reclamos quien resuelva finalmente. Bueno, así que ya está la propuesta hecha, estamos con la representante, y tú puedes llamarme aquí. Silvia, está atenta, ya se ponen los audífonos ahorita para que tú participes y puedas darle algunas quejas, algunos inconvenientes que tienes con el servicio de agua. 212-5353-0824-802 para todo el Perú. Pueden hacer este reclamo aquí con nosotros también en todas partes del Perú. Capital, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tu nombre? Jesús, cerca de Lima. Jesús, bienvenido. ¿Tu opinión importa? Sí, tengo una tía que vive en Comas. ¿Qué le pasa a tu tía? Y se cuenta con el servicio de agua hasta medio día o algo así, más o menos, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer el servicio diario con el panorama como es acá en el centro de Lima donde vivo yo, no? ¿Han presentado ustedes algún reclamo frente a esto o no? Bueno, mi tía no sé si se ha hecho algún reclamo, pero lo más que puedo hacer es más práctico, no sé, compró su tanque rotoplasa y toda esa nota, pero no es así, pues es un gasto que... Ya con la marca. Bueno, el tanque, el tanque, bueno... Ya, no te preocupes. Ok, se entendió el reclamo. Hay partes de Comas, Comas ha crecido muchísimo. Entonces, hay partes de Comas que no tienen abastecimiento continuo. Y en el recibo detallan las horas que tienen, puede ser tres horas o quizás cinco. ¿Se detallan el recibo? Se detallan el recibo. El usuario también no repara y yo bueno que lo menciono, porque no leemos el recibo. Hay chicas, y qué bueno que hayan comprado su tanque. Es una forma de contar con el servicio, tener su reserva, ¿no? Eso es lo más saludable. Pero ojo, chequear en el recibo, ¿qué dice? Si son veinticuatro horas o son tres horas. Y si no se cumple, hay que hacer el reclamo. Y tenemos una oficina muy cerquita. ¿Cerca de Comas? A ver. Sí. Está en un pasaje al costado de Girón Junín. ¿Cerca de un parque? Hay un pequeño parquecito. Un pequeño parquecito. Una canchita. Sí, sí, sí. Sí, pero es muy, muy cerquita a la empresa de agua de Sedapal Comas. Acudan ahí o si no, nos pueden llamar al 614-3180 y le podemos dar todos los alcances también. Ahí hay gente que de repente está reclamando en Comas, a ver, nos dirigimos a la gente de Lima Norte, que están de repente haciendo sus colas y no tienen solución alguna. Llámenos aquí al 212-5353. Aquí tenemos a la jefa de plataforma de atención, al usuario de ZUNAS, Silvia Cardó. Así que encantado de podernos atender. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, tu nombre. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le habla John de Déboras. Qué gusto hablar con usted, señor Eduardo. Un gusto, un gusto, John. Gracias por entrar, Guaraz, con nosotros. Estamos con ustedes, 96.1, Capital, Guaraz. Te escuchamos. Bueno, mire, para hacerle una consulta, mire, yo soy de Lima, yo estoy aquí por motivo de trabajo, y la consulta que le hago es con respecto a un problema de suspensión de agua en lo que es la urbanización popular San Genaro, en Churrillos. Ah, San Genaro, Churrillos. Mi mamá vive por allá y me dice que el mes de finales de diciembre del año pasado hasta la fecha, yo siempre me comunico con ella y me dice que todas las tardes se suspende el servicio de agua. Esto no es primera vez, esto ha sucedido inclusive en años anteriores, y se hizo el reclamo, la consulta a la empresa y dijeron que había problemas con el reservorio. Aparentemente esto se solucionó antes de empezar a abrir el año pasado, pero ha vuelto nuevamente, y ya se está haciendo bastante frecuente, imagínate. En esta época de enero, febrero y marzo. Sí, lo que pasa es que sí sabemos de lo que ocurre en San Genaro, bajó la presión, y por otro lado, en esta época de verano, pues ya se va al servicio. ¿Hay un razonamiento que estén haciendo? No, no tengo ninguna información de hoy que haya corte, pero lo que sí yo le pediría a las personas que llaman, que dejen su número de suministro, y su teléfono para poderme comunicar, esto de San Genaro yo lo puedo reportar a CEDAPAL para que nos informen qué es lo que viene ocurriendo. Pero normalmente siempre nos reportan, nos reportan de lo que ocurre por imprevistos, pero en San Genaro no lo tengo datos. Puede ser una falta de presión. Que nos llame más gente de Chorrillos y nos pueda dejar también el número de suministro aquí en producción para coordinar y saber qué es lo que pasa, exactamente tener la información. A ver si Jimmy Calla también nos da sus datos por su zona de Chorrillos allá o no. Creo que no hay, ¿no? Sí, hemos sentido por ahí, creo. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con más aquí en Capital. Recuerda que aquí tu opinión importa y hoy día hablamos, pone el marco del Día del Consumidor para saber cómo actuar y cómo no actuar frente a los reclamos del servicio de aguas. Tengo aquí a la jefa de la plataforma de atención al usuario de Sunasa, así que llámame aquí, Silvia Cardó, te va a atender encantado de la vida. Pausa y regresamos en Capital, tu opinión importa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarte de Capital. Estamos contigo y además con tu participación, porque aquí es fundamental tu participación. Recuerda que estamos en la semana del Día del Consumidor y vamos a seguir recogiendo tus intervenciones porque la Superintendencia de Servicios de Saneamientos, ¿no? Además, recuerda a los usuarios del agua potable que el paga primero, reclama después, no tiene amparo legal por lo que se da pal. En el caso de la ciudad de Lima o las empresas prestadoras de servicio, en este caso de las provincias, tienen la obligación de recibir el reclamo y no exigir el pago del recibo de agua cuestionado. Así que primero hay que reclamar, después pagas. Estoy con Silvia Cardó, que es la jefa de plataforma de atención al usuario de Sunasa, para que podamos juntos recoger tus reclamos. 212-5353-0800-24802 a nivel nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿tu nombre? Sí, Osvaldo Chaflópez. Osvaldo, bienvenido. Baja el volumen de la radio o televisión, por favor. Ya, un repito. Baja el volumen para tener una mejor comunicación. Bien, por favor, el pedido a todos, por favor, que bajen el volumen de la radio o la televisión. Bien, otra comunicación mientras esperamos. Capital, hola. ¿Hola? Sí, hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Vicky. Vicky, ¿de qué parte me llamas? Ah, bueno, yo te llamo en realidad por lo de San Luis. ¿Qué me dice? San Luis tiene también este problema de que a las 11 siempre le cortan el agua. ¿11 de la mañana? 11 de la mañana y está regresando a golpe de 5 de la mañana. ¿Tanto tiempo? Sí. Claro, pero zona de San Luis es 24 horas del servicio. No, en este caso te estoy hablando por la parte de la calle Bosura, para la circunvalación, pero el precio para ti ya no se ubica lo que es Avenida del Aire. Sí, Avenida del Aire, claro. Ya, y tengo otra zona que, por ejemplo, un familiar en San Juan de Lurigancho, les ponen el agua a partir de la 1 de la mañana y les cortan al mediodía. O sea, como para que la sala de casa lo tengan, pero para los que tienen tiempo en la noche o no están... San Juan de Lurigancho tiene horario restringido. No son las 24 horas, dependiendo de la ubicación, la zona. Pero sí, le agradecería que me deje su número de teléfono para poder llamarla. Sí, están anotando los números tanto de suministro como de teléfono. En cuanto a San Luis, sí es preocupante porque, bueno, quizás esa zona no tenga las 24 horas. Es una zona más comercial, ¿no? Sí, pero habría que ver. Y dice que de las 11 de la mañana hasta las 5. Algo pasó ahí. O por trabajo se están restringiendo el servicio. Yo no podría contestar, confirmar ahorita, pero sí, yo la llamaría. Por supuesto que sí. Gracias, gracias por tu llamada a nuestra oyente de San Luis. Capital, hola. Hola, Capital. Hola, buenas tardes. 212-5353-08124-802. Capital, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilder. Wilder, ¿de qué parte llamas? De San Juan de Urigancho. Cuéntanos, tu opinión importa. ¿Qué pasa en San Juan? Sí, mira, lo que pasa es que acá en la zona de San Juan de Urigancho, en la zona de Mariscal, cada terremotor, ¿bien? Muchas veces hay días que se restringe el agua. No, no, se corta. ¿De qué hora a qué hora? Desde el mediodía a veces hasta las 11 de la noche. Mediodía hasta las 11 de la noche. ¿Ustedes, los vecinos, han hecho algún reclamo, se han unido para reclamar esto o no? Bueno, yo por mi parte, yo he llamado a la empresa mismo, he puesto mis reclamos. Ya. Y me dicen que me dan respuestas que tienen problemas y todo, ¿no? Ya. Pero lo que me gustaría más que todo es que la empresa y con nosotros los consumientes nos avisen, ¿no? Mientras uno por recibo, no sé, algo. Pero no nos avisan, simplemente lo cortan. Ah, ok. No hay aviso. ¿Y en tu recibo no te has dado cuenta si hay una hora determinada? No, no, no. La verdad no me da cuenta. A ver, chequea, chequea tu recibo y nos llama. Ya acá estamos. Sí, claro. Allí quizás este señor en su previo no tenga medidor. Entonces le están cobrando, podrían estarle cobrando por 24 horas y no recibe las 24 horas. Que por lo general se da. Quizás son cuatro. O no. No, no, no. No debería ser así, ¿no? Pero hay que chequear y puede hacer el reclamo formal ya por la facturación porque no estaría, no se ajuste a la verdad, ¿no? Por favor, a las próximas personas que nos llamen, que tengan el número de medidora a la mano. De suministro. De suministro, perdón. Es el número de su conexión, digamos. Claro, para así tener una referencia más directa, ¿te parece? Sí, perfecto. Hola, Capital, buenas tardes. Aló. Hola, ¿tu nombre? Walter, ya de evitarte. Walter, baja por favor el volumen. Baja el volumen, por favor. Ah, ahora. Y ahora estamos mejor. Te escuchamos. Acércate más al auricular del teléfono. Hola, Walter, te escuchamos. Vamos a otra comunicación. Capital, hola, buenas tardes. A las siete de la noche. ¿Qué pasa a las siete de la noche? Hola. Se va el agua y regresa a las cinco de la mañana. ¿En qué parte? Es como dos años ya. ¿Tu nombre de dónde nos llamas? Luis de Carmen de la Legua. Carmen de la Legua. Carmen de la Legua, siete a once de la mañana. Sí, en Carmen de la Legua existe un problema y lo voy a comentar. Coméntanos. La mayoría de los usuarios se oponen a la instalación de medidor. Ah, claro. Hay un uso desmedido del servicio. Sí, lo hemos visto ahora en carnavales. Sin carnavales. Sin carnavales, no hemos visto. Entonces, en verdad, por más que se les haya, digamos, exhortado a la población sobre este, el cuidado que deben tener sobre el servicio, pues, igualito es todos los veranos. Pero no solamente en los veranos, o sea, también hay conexiones clandestinas. Hay un número mayor, digamos, en ese distrito. Es decir, que como ellos no tienen medidores, hacen lo que quieren con el servicio. Es posible. Entonces, respecto al abastecimiento, sí, probablemente la empresa lo que hace es cerrar un poco. Para prevenir un poco. Pero ojo, que también hay que haber buenos pagadores, ¿no? Gente que tiene el servicio se ven perjudicados. Efectivamente. Lamentablemente. Lamentablemente, pero bueno, tienen el apoyo, creo yo, del alcalde que dice que no deben permitir que le instalen medidores. Pero eso es un tema bien... Gracias. Ya sabemos por dónde va ese tema. Sí. Hola, Capital, otra comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre de qué parte llamas y si tienes el nombre suministro? Hola, yo soy Medina. Te llamo de Chorrillos, Villa Aventuro. A ver, ¿qué pasa en Chorrillos? ¿Qué número de suministro tienes? ¿Tienes a la mano? No, no tengo un... No, no tengo un... Ya, perfecto. Entonces, cuéntanos qué pasa. Desde el mes de enero, quincena, hasta la fecha, están cortando el agua en las noches, a partir de las 6, 7, hasta el día siguiente, 5 de la mañana. Sí. La empresa de agua sí está cortando el servicio en las noches o baja la presión. Por diferentes motivos. Porque existe el uso desmedido. Ahora en verano lo están haciendo mucho más constante. Hay cronograma, creo, ¿verdad? Para evitar... Sí, todo hay un capital. Y una forma de reservar también. Sí, sí. Porque de verdad, pues en estas épocas es donde más derroche hay, ¿no? Lamentablemente sí, es una forma, una disciplina, digamos así, para evitar justamente... Claro, es que hay que controlar, pues, ¿no? El desperdicio. El uso que hacen que no es nada bueno, que desperdicien cuando en otras zonas se compra el servicio de agua más caro, ¿no? Que no... Hasta el agua que te venden en las cisternas, ambulantes... Que tienen que comprar sus tachos de... Y pagan más que lo normal. Y pagan mucho más. Claro que sí. Una comunicación antes de la pausa, Capital, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, ¿tu nombre? ¿De qué parte me llamas? Jaime, acá es el incidio. Qué suerte que tome llamada. Tu opinión no importa, Jaime. Mira, ¿qué es la consulta, señora? Mi suministro es 633-6230. 6230. ¿Qué pasa? Ya, este... El agua se va todos los días a la una de la tarde. En San Isidro, bueno. En Ventanilla. Ah, Ventanilla. Sí, señorita, por favor, porque... Todos estos medidores tachos y yo solamente pago 14 soles, 13 soles. Y vuelta, me viene el medidor más. ¿El medidor? ¿No tiene medidor o sí? Sí tengo medidor en mi casa. Ah, ok. Sí, le dejo mi teléfono para que me responda. Sí, por favor. Ya, Michi, 94-28-13-111. Por favor, ¿qué es la respuesta? Ok, señora Ventanilla, la vamos a llamar. Sí, gracias. Sí, es un RPM, ¿no? Que haya más... Ventanilla también tiene horario restringido. Y, efectivamente, dudo que en esta época de verano le brinden el servicio 24 horas. ¿Por qué? Porque hay serios problemas por el mal uso. Lo tengo que decir. Y hay un control. Y a veces en invierno también tienen que hacer sus restricciones. Ok. Hay mucho clandestinaje. Sí, lamentablemente, digo una vez más, justos pagan por pecado. Sí, pues. Sí, lamentablemente. Y hay que restringir. Hay un cronograma del servicio de agua. Hay otras zonas que les pueden dar más tiempo. Otras que van cortando por la extensa población también. O sea, hay muchos factores que involucran a corte que se pueda realizar. Pero, ojo, que también hay que informarse sobre ese recorte que se va a hacer, ¿no? Debería ser así. La empresa comunica lo que tiene ya previsto, cortes programados, comunica a los usuarios y salen los periódicos de mayor circulación. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos a los anuncios. Bueno, me tengo que ir a una pausa, Silvia, por favor. Te pido que te quedes un poquito más conmigo para seguir atendiendo a los usuarios y a los oyentes y televidentes de Capital. Voy a la pausa y seguimos con ustedes. Aquí tu participación. Recuerda, tienes problemas de agua, del suministro que tienes, de alguna queja. Llámanos aquí. Estoy con Silvia Cardó, que es la jefa de plataforma de atención al usuario de Sunaf, para hablar contigo. Pausa y regresamos. Bueno, sí, pues hay tantos problemas que atender y la Sunaf está para eso, para que a través del mal servicio, algunos reclamos que tengan o que tengamos nosotros, podamos derivarlos y solucionarlos. Yo conversaba con Silvia antes de la pausa y le preguntaba a ella, ¿cuáles son los casos más recurrentes que han llegado a tu plataforma, a tu gerencia? Cuéntame, por favor, Silvia. Sí, en realidad los más frecuentes son por el tema de la facturación elevada, el consumo elevado. Aquel que tiene un medidor y que, pues, registra su medidor tres veces más o, digamos, quizás menos, ¿no? Dos veces, dos veces más que se duplica su consumo. Yo ahí quisiera recomendar que inicien el reclamo formal. Escuchaba hace un ratito a un señor que dijo, sí, he llamado por teléfono y he hecho mi reclamo. Pero, ojo, cuando esto es reiterativo para temas operativos, hay que acudir a la empresa y llamarnos, en todo caso, que nosotros podemos ver que, ¿por qué no lo atendieron? ¿A qué número te pueden ubicar? A ver, 614-3180. Fácil, 614-3180. Perfecto, ya saben, 614-3180. Y para provincias, el 0800-00-121, que es línea gratuita. Pero, lo que quería decir el tema de la facturación elevada, hay que hacer el reclamo formal, acercarse a la empresa. Si no lo pueden hacer los papás, los hijos o el tío, quien pueda hacer, tenga tiempo para ir. Y hay que hacerlo, porque si no, no van a estar amparados. O sea, reclamar la facturación elevada, ok, automáticamente eso va a quedar congelado y no tiene la obligación de pagar. Ok, y no te dejes sorprender, que no se dejes sorprender, paga primero, después viene a hacer su reclamo. No, 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 hay que hacerlo inmediato. Si no paga el recibo, no le van a hacer valer su reclamo. Falso. No es así. No es así. Tienes que hacer tu reclamo y se paraliza ahorita todo el proceso, ¿verdad? El servicio. El cobro de la facturación se paraliza y él puede, no sé, solicitar la prueba de contrastación al medidor, que es lo recomendable. Exacto, pero se paraliza la facturación, más no el servicio de agua potable. Claro, pero, un momentito, pero solamente el mes reclamado. Claro, el mes reclamado. El siguiente. Sigue corriendo. Va a seguir, le van a seguir facturando porque cuenta con el servicio, pero ahí todos alerta, porque algo puede estar pasando y puede venir una segunda facturación elevada, ¿no? Perfecto, ahora del agua también. No debe haber fugas, porque si no van a perder. Exacto. Van a perder. Ustedes tienes el cañito que gotea de gota a gota. Sí. Cuidado. Exacto. El agua se agota. Sí, y hay fugas porque todo el día, imagínate lo que acumula y lo que pierde. Ese goteo que mencionas, en el mes, por las 24 horas del día, por los 30 días, nos genera alrededor de 22 litros, solo por ese goteo. Imagínate. Perdón, 22 metros cúbicos, que son 22 mil litros, que parece que no, que no es tanto así, que es exagerado. No, no, eso es. Imagínate, bueno. Vamos a seguir contestando llamadas de los usuarios. Capital Hola. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Luisa Remusgo, de San Juan de Lurigán. A ver, Luisa, ¿qué pasa en mi barrio? ¿Qué te estás quejando? Baja el volumen, baja el volumen de la radio, pues. Baja el volumen y hablemos por el teléfono nada más, ¿ya? Bien. Ayúdame, por favor. Ya. ¿Ahora sí? Sí. ¿Está bien? Ya. Sigue bajando el volumen, por favor. Apaga tu radio, por favor, mejor, y hacemos el contacto más tranquilo. Ahora está muy mejor. Ya. Ok. Bueno, yo quería hacer el reclamo, este, porque el corte de agua, allá en el distrito, a lo menos, por donde yo vimos, que es la asociación Los Pinos, que está cerca del segundo metro, el corte es constante todos los días, todos los días, y a veces hasta dos y tres veces al día. Hemos llamado a la empresa a preguntar, incluso la misma empresa contesta, que para ellos no hay ningún problema en esa área, pero sin embargo no tenemos agua. Pero, ¿ustedes han presentado algún reclamo o no? No, pues no. Estoy escuchando que dicen que en grupo, ¿no? Eso no lo hemos hecho. Exacto. Llamamos constantemente, ¿no? Sería mejor que se acerquen ya, para evitar eso. ¿Tienes el número del suministro? Y su teléfono. Y un teléfono, por favor. Pero no levanten el volumen de la radio, ¿qué es? Estuve hablando con nosotros por el teléfono, nada más. Hola. ¿Está ahí la llamada? Hola. Sí, estoy aquí. A ver, por favor, ¿tienes el número del suministro? Lamentablemente no, estoy en mi centro de trabajo. ¿Un teléfono? 3-8-7-5-9-12. 3-8-7-5-9-12. Lo que quiero recalcar es que a pesar de esos cortes constantes, los recibos aumentan siempre. Ah, mira. Hay que reclamarlos. Es lo curioso, que no hay agua, dos o tres veces al día corta, y ni embargo los recibos, nada, no. Igual. Gracias, gracias. Si le recomendaría a Luisa que haga su reclamo formal, porque no puede incrementarse. Sí, por favor, gracias. Le recomendaría que haga el reclamo formal, indicando que no está conforme, porque no tiene agua todo el día, y sin embargo se incrementa el consumo, y eso no está bien. Hay que averiguar qué pasó ahí. Otra comunicación, capital, buenas tardes. Es la única forma que esté amparada. Sí, definitivamente. Mejor que se acerque a la empresa ya a reclamar el mes, el mes facturado. Claro, porque te van a seguir cobrando, ¿eh? Sí. No olvides, nadie te va a regalar nada. Y mejor que hagan la inspección y verifiquen qué está pasando. Cuando de repente la parte baja tiene agua y ella, que vive en parte alta, no le llega porque todos lo consumen de la parte baja. Hola, capital, buenas tardes. Hola. ¿Aló? Sí, ¿tu nombre? Buenas tardes, habla José de Villamaría del Triunfo. A ver, José, ¿qué está pasando por tu zona? Este, yo quisiera preguntarle a la señora de ZUNAS, ¿por qué si el medidor refleja con exactitud el consumo del cliente? Sí, entonces, conforme consume, paga. ¿Por qué he escuchado yo en otros programas, tanto hasta al presidente de ZUNAS, como a una persona de relaciones públicas de la CEDATAL, decir de que la colocación de medidor no es obligatorio? Yo quisiera que me saquen de duda eso y que a todo el público le digan de que no es obligatorio, porque yo lo he escuchado clarito que no es obligatorio. ¿Pero cómo no va a ser obligatorio? A ver, mi estimado, mi estimado, escúchame. Sí. Escúchame, pero si tú no tienes un medidor, ¿cómo van a poder controlar el consumo que tienes? Pero no lo ponen, pues, miren, vienen las personas a colocar el medidor y el vecino le dice, señor, no quiero que me pongan. Y no le ponen. Así de sencillo. Claro, lo que pasa es que hay dos aspectos, sí, y lo sabemos y también lo hemos evidenciado. Hay usuarios que se oponen y de verdad los trabajadores de la empresa de agua se exponen porque los usuarios los agreden, ¿no? Ya se presenta otro problema, pero quiero comentarle al señor que hay una ley general de servicios de saneamiento que establece que todo usuario debe contar con su medidor. Claro. Quizás en algunas zonas no se les instala porque justamente hay este rechazo, como sucede en Carmen de la Legua, y el rechazo es bastante fuerte y llegan hasta la agresión. Entonces, la empresa está en la obligación de instalar medidores. No siempre tienen la disponibilidad, también tengo que decirlo, pero, digamos, aquellos que tienen mucho tiempo sin medidor se les da la prioridad. Es importante que se comunique con nosotros, si gusta, para coordinar este tema de su medidor. Ok, vamos con otra comunicación más. Las últimas comunicaciones a esta hora. Hola, Capital. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, tu nombre. Sí, Osvaldo, me nace, llame. El número de suministro es 21, 17. A ver, Osvaldo, un minuto. 21, 17. Osvaldo, Chafloque. 21, 17. 26, 6. Perfecto. Sí, mire, sobre un reclamo de la facturación, de que se me ha doblado en este año, pero eso ha venido desde el año pasado, que también quisieron doblarla. Yo fui y reclamé. Han pasado cinco veces a mi domicilio de la inspección y han rebuscado por todos lados, como si hubiera ocultado algo que fue a otro y sorprendente. A parte de ello, me ha aumentado de todos modos la pensión. La facturación. Sí. ¿Para qué? ¿Se fue? Se fue. A ver, entonces él tiene problemas de facturación. De incremento de consumo, sí. Agotar, él dice... La última vía, ¿no? La segunda instancia, pero con todas las pruebas. O sea, puede hacer su reclamo, pero si no dio facilidades para la inspección, eso lo perjudica. Si no hizo la prueba de contrastación, el medidor también. Hay que probar todo. Es como si fuera un juicio donde tenemos que demostrar, ¿no? Dar las pruebas. Lo que ocurre, sí. Es así. Es preferible, recomendable que agoten todas sus pruebas. Ok. Otra comunicación más. Capital, hola. Hola, Capital. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿De dónde llamas? Habla Lucio, de la ciudad satélite de Santa Rosa. Hola, Lucio. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es tu problema ahí? Mire, del suministro. ¿Un número? Del agua. Ok. Mire, el problema es el siguiente. La primera vez presenté mi reclamo por consumo excesivo de agua. Hicieron todo el proceso, digamos, llevaron la contratación, todo eso. Tan es así que me hicieron un... Precisamente, digamos, que usted tiene que estar ahí en ese momento de la contratación. Perfecto. Perfecto. Estuve, todo eso. Ya. Ya. La segunda vez también presenté mi reclamo por el... también consumo excesivo de agua. ¿Cuántas veces ha presentado el reclamo? Este, esta es la segunda vez. Ah, ok. La segunda vez. ¿Y no tiene respuesta alguna? Escúcheme, pues. Entonces, ya la primera también declararon el... el medidor conforme. No hay fuga interna ni externa. En mi segundo reclamo, igualito. La contratación, pagué, todo eso. Después me indicaron todo conforme el medidor. Pero ahora ya voy a presentar mi tercer reclamo. ¿Por qué? Porque también por el excesivo consumo, digamos, de agua. Yo le pregunto a la señora de la SUNAS. Me viene 27 metros cúbicos. Y un metro cúbico, usted sabe, digamos, que tiene mil litros. Sí. Y yo les he dicho a los señores de la... de Cerapal. Mire, señor. 27 metros cúbicos, que equivalen, digamos, a mil metros... 27 mil litros. 27 mil litros. Es como tener, digamos, en mi departamento, 27 rotoblos. Y usted piensa, digamos, es dable que dos personas que viven en el departamento, yo y mi esposa y nadie más, consuman 27 metros cúbicos. Bueno, ¿tienes tu número de suministro ahí a la mano? ¿Tienes el número de suministro? ¡Wow! Bueno, sería bueno que se sea el que, ¿verdad? Bueno, es un... bueno, es un consumo más o menos razonable. Pero él dice que son solo dos personas. Dos personas. Yo quisiera comentar, una familia de cinco personas, y esta es información de nuestros especialistas ingenieros sanitarios, una familia de cinco personas no debe pasar en su consumo de 30 metros cúbicos. No debe. No debe. Ya hay que preocuparse, porque ahí habrían excesos. En este caso el señor consume 27 metros cúbicos. ¿Con dos personas? ¿Solo dos personas? No sé, quizás qué tipo de uso, en fin, no sé. Mal haría en adelantarme, pero ok, pero que agote y agote las instancias, porque en primera instancia si se queda con la contrastación y le respondieron que es infundado, pues ahí no queda todo. Que te llame al 614-38-80... 31-80. Perdón, 614-31-80 y también al 614-31-81. Así es. El nacional 0800-02121 para que puedas tener toda la presencia y los reclamos de los usuarios. En provincia 0800-00-121. En provincia 0800-00-121. 0800-121. Así es. Bueno, están en la semana para defensa del consumidor, así es que es mejor hacer su reclamo como nos recomienda Silvia Cardón. Silvia, muchas gracias por estar en Capital. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Ok, estaremos pronto. Vámonos de inmediato a esta hora con la voz del tiempo y regresamos.